El color de tus ojos Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón El perfecto al que he sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que puedas? El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudieras te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Y es el sabor De los cachorros Si señor El color de tus ojos se robó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón El perfecto al que he sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que puedas? El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudieras te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudieras te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Saludos especiales ahí para tanta gente bonita que nos está acompañando en esta noche Queremos agradecerle a todos ustedes grandes amigos de Santa María de Jesús Y a todos los visitantes Gracias por venir a compartir esta noche Con la garra musical de Guatemala Niño y sus cachorros Bueno para que sigan gozando por supuesto los amigos bailadores de la noche El sabor de los cachorros Por los amigos de Santa María Chiquimula Pasándolo super bien esta noche Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me uno en la razón Que sucede Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo No me como decir Lo que no eres por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento Cobigarte entre mis brazos Y ya No más Tanta gente bonita En Santa María de Jesús Y con el sabor de los cachorros Todo el mundo con las manos arriba, 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 arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Ya se cansaron Bueno seguimos por supuesto con el ambiente El ritmo y el sabor Del niño y su cachorro para los tres ¿Dónde dice? Oye mujer Y yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Como un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que no eres por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento Cobigarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento Cobigarte entre mis brazos Y ya No más No más Y venga el aplauso para ustedes Gente linda de Santa María Y ya